¡Eh! ¡Alex! ¡Saludá! ¡Alex! ¡Saludá! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Saludá! ¡Saludá! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo andá? A ver, mandarle un saludo a las chicas, boludo, a ver. Acá un saludo, viste, para todas las chicas. Dale, ese es el sexy ahora, dale, a ver. ¡Ja, ja, ja, ja!